Hola que tal amigos de este programa Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que preparemos un delicioso postre, tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un postre de quinoa y manzana. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, una taza de quinoa cocinada, una pizca de cúrcuma, un cuarto de cucharadita de canela, dos dátiles, una cucharada de almendras trituradas, una manzana roja, una cucharada de sagú, una cucharada de uvas pasas y una taza de leche de almendras. Hoy vamos a preparar este rico postre de quinoa y manzana. Van a ver la rica preparación que queda, lo pueden comer como postre o también como en el desayuno, porque la quinoa nos aporta mucha proteína, sería nuestra proteína del desayuno y va enriquecida con las nueces, con las uvas, con la manzana, entonces es deliciosa. Vamos a empezar pelando la manzana y licuándola. La quinoa está previamente cocinada, recuerden que deben lavarla muy bien y la van a cocinar por una taza de quinoa, dos de agua. Cuando ya la tengan aproximadamente unos 10 minutos al fuego, de 10 a 15 minutos y ella suelte un arito, que se le ve acá en esta que yo ya tengo cocinada, cuando suelte ese arito quiere decir que ya está. Entonces ahí la van a bajar y ya la van a tener lista para para la preparación de este postre. Entonces aquí, van viendo la quinoa, vamos a ir quitando esto acá. Le quitamos las semillitas y este centro de la manzana y la tenemos lista para licuarla. Esta la vamos a licuar y le vamos a agregar un poquito de sagú. El sagú es con lo que hacemos las achiras del huila. Es una harina que nos ayuda a espesar y a darle textura a este postre. Entonces vamos a licuar la manzana con los dátiles. Los dátiles se endulzan. Los dátiles es una fruta que viene de Marruecos, que viene, ella trae una semilla, tenemos que cerciorarnos, que no la tiene. Estas vienen sin semilla, pero a veces se va una que otra y entonces se daña la licuadora. Ellos son muy dulces, naturalmente, por eso hoy no le vamos a poner otro tipo de dulce. Si no tienen dátiles pueden ponerle uvas, pasas o ciruelas o panela o el endulzante que ustedes utilicen. Le ponemos los dátiles, le ponemos el sagú y le vamos a poner la leche. Esto es leche de almendras, pero pueden usar también leche de avena, leche de coco, leche de soya, la leche vegetal que ustedes quieran. Dejamos en remojo los dátiles para que ellos se suavicen porque, como ellos son deshidratados, a veces están muy duros. Por eso los dejamos en remojo. Entonces vamos a poner los dátiles, vamos a poner esta preparación en la ollita y le vamos a agregar la quinoa. Aquí no nos vamos a demorar mucho, unos dos minuticos apenas para que se cocine el sagú, entonces por eso agregamos esto para que empecemos a darle color y sabor. La cúrcuma se la agregamos también para darle un toquecito más amarillito, además para enriquecerla con todas las propiedades que tiene la cúrcuma. Le ponemos canela o la especia que ustedes quieran. Pueden ponerle también anís o le pueden poner clavos, cualquier especia. Aquí le voy a bajar un poquito para que ella empiece ahí a espesarse y a cocinarse el sagú. Entonces les voy a contar nuestras redes sociales. Nos encuentran en www.lalunada.com. Es nuestra página donde van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Además en www.latiendanaturista.com. También ahí pueden bajar una aplicación donde van a encontrar los cursos y van a encontrar también información del mundo naturista. Nos encuentran en Facebook, estamos como La Lunada Tienda Vegetariana. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Ahí pueden ver todos los programas que hemos preparado hasta el día de hoy. Bueno, aquí ya empezó a hervir. Aquí lo que necesitamos es que se nos cocine el sagú. Le voy a agregar las nueces o almendras o el fruto seco que ustedes quieran. Y le voy a agregar uvas pasas. Ya nos está quedando de un espeso muy bonito. Queda muy cremoso con el sagú. Entonces yo voy a retirar esto de acá. Para servir ahorita. En las copitas. Y le voy a agregar las nueces. Listo. Recuerden que es importante comer quinoa por toda la cantidad de proteína que nos aporta. Además nos aporta calcio, minerales, vitaminas. Y tiene un aminoácido que se llama lisina. Que nos ayuda para fortalecer nuestro cerebro, para la memoria. Es importante para los niños cuando están en etapa escolar. Para los adultos, los adolescentes. Para todas las personas porque nos ayuda para la concentración y para la memoria. Entonces es importante que todos consumamos quinoa. Como estamos hablando de comida macrobiótica en estos programas. Aquí utilizamos los cereales. Y la quinoa es uno de los cereales que nos aporta toda la proteína completa. Recordemos que en la macrobiótica vamos a comer entre 50 y 60% de cereales en nuestra alimentación. Entonces esta quinoa, además que nos aporta proteína, pues nos aporta todos los nutrientes que les acabo de comentar. Aquí ya hirvió. Ya está cremoso. Ya está cocinado el sagú, que es lo que queremos. El sagú cuando se enfría, se espesa un poquito más. Entonces si ven que de pronto les quedó muy espeso, le pueden agregar un poquito de leche para aclararlo un poquito. Y si les quedó muy clarito, pues le ponen un poquito más de sagú. Y así van llegando a la textura que ustedes quieren, a la cremosidad que quieren del postre. Bueno, yo lo voy a apagar. Y vamos a esperar a que se enfríe un poquito para servirlo en las copas. Mientras tanto podemos cortar aquí. Vamos a hacerle una decoración pequeñita con una manzana. Vamos a cortarla en unas rodajitas. No muy delgadas ni muy gruesas tampoco. Para hacerle una decoración en el borde de la copa o de donde lo vayamos a servir. Entonces aquí nos sirven las que nos quedan más parejitas, más larguitas. Vamos a ponerlas así, como si fuera un abanico. Le vamos a quitar esta partecita. Y nos quedan listas para decorar. Entonces vamos a esperar que se enfríen un poquito y ya volvemos para servir las copas. Ya tenemos listo nuestro postre. Ahora le vamos a poner una decoración. Que simplemente es cortar en tajaditas una manzana. Que no le queden ni muy gruesas ni muy delgadas. Y en la puntita le ponemos, aquí le puse una cereza, una ciruela, perdón. Le pueden poner una cereza, una uva pasa o una fruta natural, una fresa. Lo que ustedes quieran. La abren como si fuera un abanico. Y se lo van a poner de decoración a nuestro postre. Entonces recuerden que lo pueden utilizar, usar solamente, no solamente como postre, sino también para el desayuno. Pues un placer estar con ustedes. Espero que nos contacten en nuestra página www.lalunada.com En Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. Y que nos vean nuevamente en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Hogar TV Channel. Un placer estar con ustedes y compartir una nueva receta de la deliciosa cocina vegetariana. Los espero en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.